Música 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 No luchan en el estuche ¿Eres el pinche chistoso de pendejo? ¿Crabando? ¿Crabando o que? El video ¿Como estan? Ya se acabo el año ¿Como les fue? Bien 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 mas o menos 2, 3 Música 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 Oigan caras de mi mi uno que fue el pinche video que les gusto mas de todo el pinche año Es que no mames tengo unos pinches videos Muy epicos wey neta Hay veces que yo se que estoy bien cabrón Pero hay veces que me levanto me voy en el espejo y digo verga wey Si me la mame hoy si estoy Estoy verguisima y no tengo límites Wey porque este pinche año Por si fuera poco les enseñe a la fase 10 Y luego tuve unas pinches evoluciones cabronas Con la fase 11 y 12 mundialistas El catar ¿Quién fue lo mas verga de catar? El escorpión dorado wey La selección mexicana te puede fallar Pero el pinche peluche en el estuche me cae de madre que nunca cabrón Y por eso soy la pinche ferondosa y asi Ya mames aqui chicotea la riata cabrones Si o no? Si o no? Que huele de pendejos asi en el ridicule de catar Que se van tan lejos para hacer las mismas pendejadas El escorpión dorado Su pinche dios les trajo el entretenimiento mas chingon de todos No se va Facundo abandona a su novia a su suerte Porque quiere que me la lea Polonia va a probar el chile nacional Polonia va a probar el chile nacional Ustedes la pasaron a toda madre pero tenemos Los 10 videos mas vistos en este 2022 Del dios del internet Del peluche en el estuche Tengan para que se entretengan Comenzamos con el numero 10 Quien iba a pensar que se iba a meter Kareli Ruiz Como cuchillo en mantequilla en este top 10 Como sus pinches caderas En las redes sociales Asi irrumpiendo, irrumpiendo madres Y desplazando a un chingo de videos Para convertirse en uno de los mas vistos del 2022 Quisiera hacer cereal para que me eches toda tu leche Y para las mujeres Quisiera ser deshebrada para estar en tu burrito Y contando eh Porque no les sorprendería que como en unos 3, 4 o 5 minutos Llegar al primer lugar Asi es como Kareli Ruiz al volante Se convirtio en menos de 2 semanas En uno de los videos mas vistos desde 2022 Me gustan las mujeres tambien Dime un piropo Un beso mejor Dale un beso ya ya Ay no mames Que ya se me volvió Entonces vamos con un pinche numero 9 Uy pero por poquito le gano Un pinche drogadicto wey No mames wey con el pinche rap rifa wey Le gusto a la gente como que Hubo un pinche acá resurgimiento De la escena del rap en México si o no Y uno de los weyes que ya tiene un chingo de tiempo Dándole wey no se como no se muerto el cabron No mames Ese wey yo creo que es un zombie Ese wey ya se murio nadie le dijo Y sigue cantando y haciéndole la mamada Darius al volante Cuando yo no traes nada encima decimos Acá me dice Darius que pedo Si no de hecho cuando ando sobrio me veo mas loco que cuando ando loco La neta la neta Hierba mala nunca muere Y el ha fumado un chingo de hierba mala Entonces no mames este wey ya casi casi Va a ser pinche inmortal Jorge Campos que el pinche Darius Ahí platicando de todas sus rolas de su pasado De su presente y de su post pretérito futuro Del dias pasados Así que no se pierdan ese pinche video Porque hay videos chingones wey El rap rifa y el Darius aquí estuvo con su dios El escorpión dorado Si no pues de los afters wey Osea de los afters que hacemos wey Osea nosotros a veces andamos tocando Y agarramos el pedo ya en la madrugada o en la noche Y en la mañana que ya no hay nadie Pues yo me pongo a escribir no Osea y me pongo a escribir todo Lo que ha pasado ya tengo varias asi que ya han salido Como la de Ciudad Juarez Como la de un camión lleno de puros de esas Que dijo ahorita la de... Esas son de que agarre un fieston machin de dos dias Y luego al... Así que ya se durmieron todos O ya se fueron todos pa sus cuartos Y me quedo escribiendo Y pues escribo tal cual lo que me paso en esa noche Es de cuento Vámonos con el numero 8 Este pinche año se puso futbolero wey Y teniamos que darle al deporte de pobres El espacio debido Para que estos este pinches Pinches disca leyendas wey No pinches mames Platicaron un poquito acerca del pambolero Y tenemos al Brody El Jorge Campos al volante Ay rapaz no nos dejaban decir groserias Ellos decían mil groserias Pero no nos dejaban a nosotros Pero se decía que los costeños Involaban nuestro zape en la cabeza asi Si Dicen que los costeños este... Hablan con un chingo de groserias A ver déjame aprender Nooo Déjame ver si era cierto Nos aprendimos de uno de uno a ver Este pinche desacludo cada... La extensión de mi personalidad wey Pues ahí este por fin se hizo famoso Por fin dejó de estar con sus pinches paleros El doctor García y el Martinaldi Y estuvo con el peluche en el estuche Siendo sometido para que platicara Todo lo que no había platicado en su chingada vida Si estaba en rating azteca Me preguntaron Oye te encantan... Si claro voy Pero... Ahí están los números Ahí están los números Desde que llegué se fue para arriba Ahí están los números Yo no miento ni hablo Ahí están y siempre se los digo al doctor y a Martingol Hubo muchas polémicas cabrón No, no mames con los pinches futbolistas Sí, déjase así Porque sí culeras O sea, unos no llegaron al top 10 wey Pero no mames No se pierdan todo lo que dijeron un chingo de banda Periodistas, futbolistas Y obviamente Yo dándoles de tragar a todo pinche mundo A todos los pinches medios de comunicación El peluche del estuche Tengan de nada pendejos bendiciones para todos Le grito y le digo No, no te pases de rosca Che negrito y que no sé qué Me empieza a gritar y se echa a correr wey Desde la defensa Se echa a correr hasta donde yo estaba wey Entonces yo creo wey Un wey grandote Ve a un wey chiquito Y a decir ¿Pensó que te ibas a abrir? Exactamente Y a decir No, ahí están puñetillas este Y entonces Cuando llega se quita la camisa wey Y cuando se la estaba quitando Pa wey Ya sabes hermano Vámonos Más madre Vámonos rápido A lo que vamos Número 7 Que tenemos en el nocio Seguimos repartiendo mi jugosidad por todas partes Y no nada más en Chilangolandia Los weyos nada más están chingando Están chillando wey Así de que Los pinches este weyos Los provincianos Los de los pueblos más recónditos del país O los de otras partes del mundo Me están chingando que no voy a otras partes Nos lanzamos hasta los pinches cabos Desde allá Estuvo este wey Que antes Tú sabías que era el modelo de Gerber Él a huevo David Fighters o de Chavito Era modelo de pañales y de papilla Pero eso hace un chingo de tiempo Ahorita lo que le interesaba Era platicar de Cuauhtémoc Y por fortuna había un video El director de cámaras El Manuel Jaramillo De TV Azteca Encontró Una Una toma Donde se veía el golpe El impacto Era que se metiera un pedo con Ricardo Salinas Pone Play Y aparezco yo En el boxeario por la noche En Hechos El periodismo Los periodistas estamos por encima De cualquier interés El Pasto Verde El Cielo Azul Más o menos Pausa Me la pelan todos Puso pausa y me dijo Tú eres un pendejo Despolvar todos los secretos Que tenía guardados Y toda la polémica Que le rodea a David Fighters Y su periodismo Muy pinche picante Y polémico Sí que le gustó Tú como eres un malagradecido Sabes que ahí le duele Y por eso empieza con chingar a Messi Yo busco polémica con él O sea obviamente Sacarle de sus Sacarle de sus casillas Tratar de que realmente se genere Un debate interesante Chido David Me cae bien chingón chingón Pero bueno De ahí Él es uno de los que protagonizó Una de las grandes putizas En redes sociales Que se vio envuelto su dios El escorpión dorado Regresamos al Pambol Rafa Márquez Sí El pinche Rafa Márquez Qué casualidad Se sube al volante Y pum Lo hace el director técnico del Barcelona No mames Antesala ya para que Está en el Barcelona B Pero ven Como 5 En 5 minutos Ya lo van a hacer del Barcelona A Y si no es que está de la selección Porque desde que se subió con su dios El escorpión dorado La Champions qué cabrón Sus pinches 5 mundiales Mis huevos No mames Subirte con el escorpión dorado Es un pinche privilegio Que no cualquiera tiene Y al pinche Rafa Márquez Ya lo puede presumir Tuve que conseguir Y estoy juntando Porque Dicen que si junto 5 tuyas Ya me dan una del picolín Entonces por eso la traigo puesta No crees que por otra cosa Ah no Mira Eh No mamá Ya hasta lo metieron en los streamings wey No se Hay una serie de que comían así Un culera Eso que wey Yo mame Si hubiera estado yo Pon tú Que así hubiera funcionado Pero no Prefirieron agarrar gente barata Antes que al escorpión dorado Por cierto También este pinche año El peluche en el estuche Puso orden en la pinche casa de LOL Wey ya Cualquier pendejo Que llegue después Me la pelan Cabrón a huevo Llegue y adivine que Sigo siendo el único pinche invicto De todas las pinches temporadas De toda la pinche historia de LOL Cabrón Ni una vez Lo bueno es que no hay gente graciosa en este mundo Y por eso Ni una vez me he podido reír de cabrón Mira que quiero Cuando voy digo Esto si me Voy a hacer que me re Me voy a reír Y no me río cabrón No mames Ya les gané la primera temporada Esta temporada 4 Afortunadamente para los demás Soy un dios dadivoso Le quise dar la oportunidad De un pinche payasito En algún de esquina wey Para que estuviera conmigo Para que hiciera el ridículo Para que la cagara Y gracias a ese pendejo No ganamos Pero no hay pedo Que también los demás Tengan un poco de mijogosidad Para que salgan de pobres Y además la pinche temporada Fue altruista Entonces no hay pedo cabrón Pierda quien pierda Alguien salió ganón Alguien que lo necesitaba Y chido Lamentablemente me tocó Con el pendejo de platanito wey Y la caga No se pierdan Todos los especiales Que tuve ahí Y el escorpión suelto ahí Y el pinche LOL Y la chingada Y los ojos de... Y los ojos así Todos pendejos Ay mira los oquitos rojitos Ay hasta parece que le metieron Un putazo dentro de LOL No manches No te burles culero Me aventaron en champaña Lo pendejo ahí adentro del loco wey Y ya está Y ya está Y otra pinche temporada No es pinche temporada El puro pinche loser Perdedor de mierda wey A ver que me pinche invento cabrón Aquí A través del peluche en el estuche O en algún otro pinche streaming No se pierdan este 2023 Más noticias Porque el peluche en el estuche Ah les va a caer Número 5 Uno de los más pinches polémicos Que ha invitado a mi pinche canal El pinche Alfredo Adame Ahí muy muy cerquita de Rafa Márquez Más o menos no Comparado no wey Muy talentosos Alfredo Adame Rafa Márquez Que nunca has visto jugar al Alfredo Adame No mames da unas patadas Imagínate si da unas patadas así en el piso Lo que no hará en una cancha Ah verdad pendejo no te veías venir esa Si Teníamos que preguntarle Que te habías mantenido tan limpiecito Ah porque Y de repente uno tras otro O sea no es normal Mira te voy a decir una cosa Yo entendí desde mucha una cosa El éxito envenena Muchas personas me han cuestionado así indignadas ¿Por qué subiste al Alfredo Adame al volante? Pues hay que que A ver ¿Quién le va a decir sus pinches verdades Y no el pinche dios del internet? Porque toda la pinche bola de pusilánimes De los reporteros aquí como le preguntan así conmigo Oye Alfredo es que Es que es cierto que Ah Pregúntele de pinche frente wey Vamos a pinche cuestionarlo Y esto es parte de lo que le pinche dije Y su pinche jeta suya de él A ver A ver David dijiste que nunca habías ofendido a una mujer cabrón Nunca Ya lo dije A ver Si quieres lana Ya lo dije El primero que me pare enfrente una mujer a la cual yo haya maltratado Golpeado Mira me estas apuntando con esta mano Entonces agarras No con la otra No con la otra Haces esto Haces esto Ahí ya te disparo No Fatality No 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 Haces esto Y luego Y luego fíjate Lo agarras de la nuca Y ve Y ve No No Número 4 Pinchofar Los dos que hacen la cotorrisa Grandes amigos los quiero un chingo cabrón Estuve conviviendo con ellos mucho allí en Qatar Casi me aprendo su nombre Pero vas a ver cabrón Tres mundiales más Y no se me olvida Me cae de madre Te lo prometo Te lo aseguro cabrón Así de comprometido esto No tienes que estar con Brian Brian es el de mandero Es el que nos explota Es nuestro talán Ahí tenemos dada la pinche vuelta por la condesa y la chingada Y también armamos como el video así de local y de visitante De visita recíproca También ahí estuve la pinche cotorrisa wey No se lo pinche pierdan Y no se pierdan todas las pinches madres que hice este año Que pedo cuando me invitaron wey A donde fui me cagué A donde fui Unas joyas Que voy a la cotorrisa Ándole a que cumpla su pinche apuesta Ok Pinche Vámonos Yo sabía que era comediante ¿Qué pasó borrego en la banja? A ese chico que no te... Que voy al pinche programa más fifi Y más pinche longevo de Televisa a hoy Voy y todo se me pinche cuadra Cabrón Que bien te va eh Mira nada más Esto vale más que todos sus estudios juntos Si es que tuviera ¿no? El mejor rating que han tenido en su chingada vida Ah que pinche Televisa no pinche ni verga wey Yo voy a donde se me pegue la gana Ahora vámonos a pinche TV Azteca Al pinche lugar más cabrón que tienen El único pinche programa que les ha pegado en su pinche vida El Ventaneando Ahí estuvimos Me entrevistaron Y cuidado Consejo Si quieren llevarse un consejo de vida de este 2022 No me caigan man No la caigan Siempre se había querido subir al carro Y lo estamos platicando hace rato Es parte del fenómeno La gente hasta cae bien cuando se suben Un día se te va a hacer, no te preocupes No le muevas No le muevas a Pedro Que se va a pasar a molestar Pedro sola ¿Por qué? ¿Vamos a hablar de mayonesas? No Ah, sí, ahí estuvo el pinche peluche del estuche También siendo trending topic por todas partes, güey Rompiéndola Donde el peluche del estuche estuvo presente Les di mi pinche jugosidad Soy un pinche leccionador de vida ¿Y quién soy yo para negarles un poquito de mi pinche jugosidad? Cuando veo gente así como en cuidado Me dan ganas de darles un pinche pierrotado Oye, muchas gracias, señor, por acompañarme No, gracias a ti Haga uno, hijo Es como un souvenir que puedes estar precibiendo Es como un souvenir del escorpión Es un souvenir del escorpión No, 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 no Tienen que pasar Yo les voy a ver una situación Tienen solamente tres segundos Para el respon... ¿Cuántos días? Un hijo buenísimo Me estaban invocando Te dije que me fuera a ver Escorpión, estás en tu casa ¿Qué hago? ¿Qué bonitos zapatos? Es tan bonito Me gustaría tenerlos ¿Sí? Pero de aretes No tratan de besos, señor Ustedes díganme ahí ¿Quién le caga? Aparte de hermanos morales ¿Quién le caga? Díganme Es Marín ¡No! 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 No es polémico ¡No! 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 Y menos ahora ¿Qué es pinche héroe de Marvel? ¡Hagan el pinche fabrón cabor! ¡No mames! Están muy pegados todos, güey No, no, no les sorprendería Que cuando vean este pinche video Ya se movió el pinche ranking, güey Porque están muy pegados todos Están muy, muy, muy cercanos Uno del otro Pero ese pinche volante Con el Tenoch Huerta También Sacó chispas Porque platicamos de todo Yo dije ¡No mames! El pinche Tenoch Se le va a abrir Se le va a hacer su pinche Y luego salieron a los pinches medios A decir que yo mentí Para obtener el trabajo A ver, señores Estrictamente hablando Yo no mentí, güey ¡Claro! Me preguntaron ¿Sabes nadar? Dije yo no me he ahogado Cosa que es real, güey Nunca me pinches he ahogado, güey Si no, no estaría aquí ¿Qué sabes nadar? Pero hablamos de los pre-chicans De los white-chicans Cada quien tiene su posición Yo tengo la mía Yo respeto esas posiciones Está chido Pero no por respetarlo No quiere decir Que no quieras tú Por ejemplo, en mi caso Si alguien viene Y me dice que el pobre es pobre ¿Por qué quiere? Pues sí lo mando a chingar A su madre Cualquier chingadera Que casi no se ha metido en pedos Entonces Lo que le decía Me contestaba Y sacando la pinche neta El Tenoch Huerta Hasta lo hice chillar ¿Qué opinas Tenoch? ¿No que va un pinche platicador? Que yo Y yo te voy a decir Un chingo de cosas ¿Cómo ves, cabrón? Aquí Y mira que yo no les doy gotitas A mis invitados Como el pinche Jordi Le hace para que chille Entonces No mames No Estas fueron lágrimas De cocodrilo Reales, cabrón Ahí estuvo Tenoch Huerta Cagándose para adentro Y siendo parte De este cuadro de honor Del 2022 Del escorpión al volante Todos los afrodescendientes Están mamados Con el pinche Wakanda Con Black Panther En general Y todo lo que significa Ser Wakandiano Ahora tenemos Wakantepec Jajajaja Huevo Ahora los Wakastakepeños Wakantepec forever Vamos con medalla de plata Y no mames Mucho pinche Por la miquita Huey Teníamos que hacer esto Teníamos que darle La réplica también Al tío Ricky Para que platicara Huey Para que dijera Su verdad Y su pinche peluche De la estuche Lo de Faitelson Era lo de menos Todo esto Iba a pasar Jajajaja Ricardo Salinas Contra David Faitelson Ah Es otra liga Jajajaja ¿Cómo crees? ¿Es cierto que odias A David Faitelson? ¿Cómo crees? No hombre Ese David Está loco Tiene sus ideas ¿Por qué lo voy a odiar? No Donde se dio Su pinche baño de pueblo Comió la famosa Quezavirria Y nos dimos la vuelta Por su pinche electra Y esto Estuvo muy cagado ¿Cuándo habían visto Arrecado Salinas así? Ni pedo Vamos a ver En qué acaba esto Es el antibacterial A ver ¿Por qué no? Está buena No mames Conoció hasta Los billetes De 20 pesos Te presento Los billetes De 20 pesos No manches Ese lo regalo No te preocupes ¿De veras No es neta eso? Dicen que uno Nunca termina De sorprenderse Y hasta yo Lo sorprendito Deja no mames Deja que le presente La moneda De 5 baros No se va a cagar 50 centavos Ya ni existen Esas ni las Conozco Nunca había visto uno Somos como los de euros No está chavísimo Se puso muy cagado Ricardo Salinas Allá al volante Todos los musicales También les digo Porque siempre estamos Echando el palomazo Tanto de los que cantan Como de los que Nada más son Pinches fans de la música Están en mis Pinches redes sociales Si no me sigues Eres un pendejo Entonces mejor Sígueme Para que te enteres Absolutamente de todo Y veas Todos los momentos musicales Que tengo Con todos estos Pinches súbditos Ahí al volante Dentro de mis Otras pinches redes sociales Así que Aplíquense A caras de mi miembro Así es Número uno Llegamos al pinche Número uno No pinches Como es el morbo Cabrón No mames Es como Tú tú si tienes edad Te acuerdas Cuando ibas a Chapultepec Que era lo que más veía La gente Pues el pinche monito Tirando caca A la gente No no Hazte cuenta Así es Adriel Marcelo Es el nuevo monito Tirando caca Del tutú Y por eso Sí pinche cara de mi miembro Este pinche video De escorpión al volante Con Adriel Marcelo Porque si La pinche combinación Del peluche En el estuche En donde yo Lo llevo A las calles chilangas Para que se cuadre Para que se terminara De madurar Después de ahí Ya Despejó No despega muy alto Porque pues trae Cargando al pinche mole Y pues no mames Quién va a cargar Esa madre Y despegar al mismo tiempo ¿Qué pasó mamacita? ¿Con quién vienes? No, ya está Es mi esposa Scorpión ¿Cómo va a ser tu esposa? Si estás casado todavía No, como no cabrón Por el fin No, a pen No ¿Cómo te llamas? Alejate de este pinche ¿Cómo te llamas? Pero el punto es que sí Deja tú la pinche entrevista Porque queda cualquier pendejo Lo podría entrevistar Así como que digas Uy, que difícil Pues no El desmadre que se hizo Y como se cagó Con un pinche repartidor ¿Qué fue? ¿A poco sí, güey? ¿Qué pasó, compadre? ¿Con qué, güey? ¿Ya te enojaste? ¿Tú también me chingaste? No mames ¿Qué? Estás bien verga Pues tú también estás chingando Vengase, güey ¿Qué te da miedo? ¿Te quieres agarrar? Deberías meter al repartidor Allí en LOL Pero que no esté Adrian Marcelo Porque a él Si no le lloriza nada ¿No duele? Sí, pero Por andar quicando ¿Qué estuvo? ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? No, pues él también me chingó Él también me chingó ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? ¿Tú me vas a hacer el paro o qué? ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? Nada, nada Mi compadre Dice que le cae mejor la mole Y ese pedo Ese pedo Yo también Que bueno que el internet Todavía no tiene olor Porque bueno Ya Se cagó No mames Además de eso Si ya estuvo cagado Es buen pedo Este pinche cara de mi miembro Digamos que es el chico nuevo De las redes sociales Y se graduó Con su dios El escorpión dorado De nada pendejo De nada cabrón También le hice una pinche visita Y también le di su pinche El pinche estrenado No mames Sintió una caricia De la escorpión Una caricia de dios No mames Que está cabrón Imagínate Un pinche liliputense Que le dijera A un cabrón A un cariñito Pues güey Le hace un cariñito Lo manda a la verga Así me pasó Si yo no tengo la culpa De estar tan cabrón ¿Quieres que quede El autógrafo o no? Sí, sí, sí ¿Lista? Lista Que bien pegas Hijo de la verga Ese es el 2022 El dios El internet Es a huevo cabrón Nada más en el 2022 Pasó todo esto ¿Qué hubo le pendejos? Estoy muy cabrón ¿Estamos de acuerdo? Y este pinche fin de año Güey También Los videos que están creciendo Mamón Como se los digo En cualquier momento Cambia este top 10 Güey Porque estuvo la Karelli En este diciembre Y el pinche Vitor Cabrón Que me los pidieron Hasta su pinche madre No me sorprenderían Que acumulen más visitas Que cualquiera de estos 10 Que acabo de decir Sin pedos ¿Estamos de acuerdo? ¡Chino! ¡Cámaras culeros! ¿Qué les digo? 2023 Vamos a seguir Dando de chingadasos Güey Viene el peluche En el estuche Reloaded Llegará mi pinche fama Así Mucho más cabrón No tengo límites Cabrón Me van a ver Por todas las pinches calles Van a ver una cosa Muy cabrona Que les estuvimos armando Rompiéndole la madre A cualquier cantidad De la gente Este No, no, no Estoy muy No vamos Si exagero Ya ni me digan Estoy muy cabrón El peluche En el estuche Viene con todos ustedes Síganme en las redes sociales Suscríbanse Caras de mis miembros Es una pinche orden Porque nada más así Se van a pinche entretener ¿Estás haciendo esto? ¿Qué es lo que? ¡Oh! 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 Por si trajiste tu botana Sí, dígame ¡Oh! 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 Me estoy miando Me estoy miando Me estoy miando ¡Fuera! ¡Yo te ayudo! ¡Fuera! ¡Tranquila! ¡Daina! 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 Y la chico el cinturón ¿Qué hace un chumel? Yo pedí Claramente Que iba a ser la máxima estrella aquí ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Este es mi lugar Mientras tantos Sigan al escorpión dorado Su Dios Su santidad Su pinche jugosidad Ovnipresente A todas partes Donde vaya Ahí síganme En mis pinches redes sociales Para que no se dejen engañar Por los pinches farsantes De mierda Y nos la vamos a pasar De huevos también En este pinche 2023 Nos despedimos Con el grito de guerra Con los peluches En el estuche Hola pendejos Soy su Dios Eres gordón Soy la verga Estoy jugoso Me la pelan con culor Me gusta que tu jefa Me mueva las narditas Me gusta que tu hermana Me da su quesadilla Aquí en el internet No hay nadie más que yo Hábrate un whatever Me la pelan ese cabrón Y si tú en algún momento Me quieres criticar Es mejor que te calles Y luego me la mames Repapalotando Repapalotando Mueve 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 la chichita Repapalotando Repapalotando Mueve 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 la chichita El paso del peluche El paso del peluche El paso del peluche Todas bailando El paso del peluche El paso del peluche El paso del peluche Todas bailando El paso del peluche A ver pendejos Si no lo han entendido El paso del peluche Es muy fácil Primero una mano aquí Después una mano acá Y luego bailan el peluche Mano aquí Mano acá Y el paso del peluche El paso del peluche Man aquí, man acá y el paso del peluche, el paso del peluche.